Aplausos Pides que me muero Amor Mi vida es sufrimiento Yo Te quiero en mi camino Por vos Cambiaba mi destino Ay Abrázame esta noche Aunque No tengas ganas Prefiero Que me mientas Tristes breves Nuestras vidas Acércate A mi Abrázame a ti Por Dios Entrégate a mis prados No 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 Prefiero que me mientas, tristes breves nuestras vidas, acércate a mí, abrázate a mí, por Dios, entrégate a mis brazos. Ay, abrázame esta noche, aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas, tristes breves nuestras vidas, acércate a mí, abrázame a ti, por Dios, entrégate a mis brazos. Ay, abrázame, abrázame a ti, por Dios.